Porque todo tiene una historia que contar, hablemos de la serie Viaje al Fondo del Mar. En 1961, el productor Irwin Allen firmó la película Viaje al Fondo del Mar. Inspirado en la novela de ciencia ficción de Julio Verne, la película trataba del Sibiu, un submarino nuclear experimental y las aventuras de su tripulación en cada misión. Irwin Allen decidió aprovechar todos los elementos, como los modelos a escala del submarino y el metraje fílmico de la película, para que se pudieran reciclar y crear una serie de televisión con título homónimo en 1964. Los protagonistas eran Richard Bayshart como el almirante Nelson, diseñador de la nave, y David Hedison como el capitán Grant. A Hedison se le había ofrecido este papel para interpretarlo en la película, pero éste lo rechazó porque acababa de hacer La Mosca y Un Mundo Perdido, ambas de ciencia ficción, y no quería encasillarse. La serie se situaba en los futuristas años 70s, y la primera temporada basaba sus guiones en situaciones creíbles hasta cierto punto, como saboteadores, científicos locos o desastres naturales. Aunque para las temporadas posteriores, viendo que la serie cautivó a un público juvenil, las historias fueron tornándose extravagantes, enfocadas en pura fantasía, como monstruos submarinos, momias extraterrestres, hombres lobo o hasta un ejército de marionetas. La serie se filmó durante cuatro años, y fue la que más duró de todas las producciones de Alien. Los detractores de la serie decían que lo que Alien se había ahorrado en el reciclaje de la película, debía haberlo invertido en la serie. Todo esto se debía a que los guiones de la serie eran absurdos, los diálogos repetitivos y las actuaciones sobreactuadas. Frecuentemente, la tripulación se movía de un lado a otro para simular que el submarino era atacado. Se zaranteaban tanto o mucho más que la tripulación de viaje a las estrellas, y eso ya es mucho así. Cabe decir que en esta serie casi no hubo apariciones de elenco femenino, salvo en muy contadas ocasiones. Allen fue conocido con el sobrenombre de Maestro del Desastre, que se convirtió en un ícono de catástrofe y la ciencia ficción, con series como Perdidos en el Espacio, El Túnel del Tiempo, Tierra de Gigantes, y las películas Infierno en la Torre y La Aventura del Poseidón. La serie contó con cuatro temporadas y 110 capítulos. Al finalizar, a Edison le ofrecieron el papel de el papá en la serie La Tribune Brave. Él lo rechazó diciendo, después de cuatro años de submarinos y monstruos, ¿quién necesita niños y perros? Esta serie fue famosa a tal grado que se hicieron varios cómics sobre ella. Además, la marca Aurora fabricó un modelo del submarino para armar. Pese a ser una serie sin pretensiones, no podemos negar que era muy divertida. El mismo Allen decía, si no consigo dejar al público boqueabierto en los primeros diez minutos del espectáculo, he fracasado. Si quieren disfrutar de este y más contenido, sigan en los redes sociales. Muchas gracias.